¿Qué podría pasar si un día no saliera el sol? Y esa tarde te mandó la realidad de los que ven Pasar tu vida sin decirte adiós, solo te emocionabas Pesando en una canción que sacaba lo mejor de vos No tenés que pensar, no tenés que sentir Es lo que te hacen creer, porque vas a perder Vas a perder, vas a perder, vas a perder Es lo que te hacen creer Vas a perder, vas a perder Vas a perder, es lo que te hacen creer No te vas a hacer con tus ideales, son muy difíciles de cumplir Creo que es más fácil dejarme morir No tenés que pensar, no tenés que sentir Vas a perder, vas a perder Vas a perder, es lo que te hacen creer Vas a perder, vas a perder Vas a perder, es lo que te hacen creer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!